¡Hey, sean todos! Bienvenidos a Tigno Tutoriales, hoy aprenderemos cómo cambiar el nombre en Facebook. Completaste tu registro en Facebook, pero al final, ¿no te agradó cómo aparece tu nombre? Ya sea porque quieres utilizar el segundo o simplemente un apodo, entonces no te preocupes, ya que podrás cambiarlo de una manera muy fácil, y lo mejor de todo, desde la comodidad de tu celular. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Facebook, seguidamente pulsaremos las tres líneas horizontales del menú, bajamos y seleccionamos Configuración y Privacidad, luego Configuración. Aquí nos quedamos en este apartado, Configuración de la Cuenta, pulsamos Información Personal, y ahora seleccionamos Nombre. En este caso, cambiaré el nombre y pondré mi segundo nombre y mi segundo apellido. Ahora pulsamos Revisar Cambios. Aquí podrás seleccionar la forma en la que quieres que tu nombre aparezca en tu perfil. Además, Facebook nos dice que después de cambiar el nombre, tendremos que esperar 60 días para volver a modificarlo. Ahora, para continuar, ingresamos la contraseña. Listo, como ven, ya se ha cambiado. Ahora regresamos al perfil para verificar. Como ven, el proceso fue todo un éxito. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima.